como están bienvenidos otra vez a tu canal reacciona y uno desde panamá 507 en la casa y suscríbete activa la campanita para que no te pierdas el flow del juno que siempre dice la noticia de una manera diferente no como estás acostumbrado a lo mejor a escucharlo en otros medios tradicionales acá es distinta la noticia por supuesto contexto gracias a la gente también de ms pt y white y trunquilán claro que el vídeo no es de ustedes tampoco esto es recocinado de recocinado de recocinado vamos a reaccionar se acabó la birria la policía se llevó a estos manes que jugaban en una cancha en colombia y una web sabías que puedes hacer compras por internet con paypal sabías también que puedes ganar dinero con paypal y mejor aún sabías que puedes sacar el dinero que tienes en paypal y tenerlo en tu bolsillo todavía no tienes cuenta de paypal no te preocupes en este vídeo te voy a explicar cómo crear una cuenta de paypal como sacar dinero de paypal ganar dinero con paypal y tenerlo al final en tu bolsillo incluso también puede hacer compras por internet todo eso lo vamos a explicar aquí en tu canal y uno pero eso sí te estoy dejando el vídeo el enlace aquí abajito para que tengas esa información así que no te lo pierdas porque en tu canal y uno siempre estamos buscando métodos de cómo ganar dinero por internet y uno habrá tres duritos después esperemos que sí let's go hey 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 ahí va pero mira vinimos a jugar vinimos a jugar fútbol miramos se va a la comando murillo comando murillo este señor vinimos a recrearnos vino a parar fue el juego como de colomba para policía con rostro como tiene que ser bad boys bad boys what you can do what you can do when you come from juice en inglés para pase inglés panamá 507 estamos tomando tomando como que se llama disculpa pero yo puedo hacer mi evidencia es mi evidencia para poder defenderme y el gueto sabe cómo defenderse hermano sin tener es tu para grabarme a mí la prepotencia como siempre la prepotencia de algunas unidades de la policía que nunca puede faltar es a la actitud carácter 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 porque no tiene cédula venimos a jugar cuadro sin cédula alterando la convivencia pacífica aquí dice la unidad policía como yo estoy hablando normal y en mi labor como policía yo me estoy aqueñando voy aqueñar simplemente voy a grabar si tú vas a una birria tú vas a una birria tú vas a una birria tú no llevas cédula tú de vaina llevas el cuara o el 50 centavos si es machi ahora tampoco se puede hacer machi cuando ya no los machinos son a pesos son acomodó la no sé cuándo son los machis como sólo machi ya en colom no sé la verdad o el dólar para la soda ya que ni la soda vale el dólar loco que locura no toca la autoridad no busque que yo pida más apoyo puro cizañón esto estas son las cosas que yo nunca voy a entender la policía loco esa manera esa manera de manejarse y conducirse está muy bien que están grabando porque creo creo que hasta cierto punto ya estamos estamos cansados ya estamos cansados de ese esta rofia vera de los policías aquí en panamá desde no como siempre digo yo siempre al más pendejo es que andan rufiando lo porque así no son cuando tienen que agarrar a los verdaderos ladrones de este país así no son cuando van a la a la frontera a defender panamá verdad todo el desorden que hay en la frontera los manes tienen hambre a qué hora y el cabo se enamora a qué hora esto nunca ha pasado de moda esto nunca ha cambiado parece que nunca se va a acabar nunca la policía nunca es amable para la policía cuando se pone el rock es así en gases lacrimonio vencido en las manifestaciones el tiempo de la bota a los dos ellos tienen esa añoranza de los tiempos de la bota del doberman del del dni ellos tienen esa añoranza ellos quisieran vivir esos tiempos de nuevo y tienen eso reprimido ahí lo tienen ahí ciertas unidades no son todas no son todas aclaró no son todas delincuentes hoy en día porque no hay que empezar a cerrar acá hay un contrato así para que no dejen por lo menos apasionó a cerrar calle para jugar a fútbol en los papás que está hablando no 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 aquí hay otra cosa la moneta mi célula no pero no se la machura casi se la rompe y aclaren esta duda es obligatorio que uno le entregue la cédula al policía pregunto o sea es obligación porque una vez me encontré con un policía que dice y que eso depende del policía si yo quiero quítate la tela quito una vez me pasó eso entonces yo quiero saber si es realmente correcto que uno le entregue su cédula de identidad personal en las manos del policía eso es ley que alguien me corrija si estoy equivocado es necesario o no es obligación entregarle la cédula más bien y presentársela para que el buque en su en su pelé polijo su chechera no sé cómo se llama pregunto porque hay mucha gente que desconoce las leyes en este país mucha mente y entonces esto man es verdad los policías muchos policías abusan de eso abusan y el policía realmente grabando para proteger y servir qué manera no cada uno graba lo que quiere 3 c3 c3 papá cédula 3 nació en colón el bro tiene muchos números de ser apuntó con 3 está pidiendo permiso y no tenemos eso bien dice lo corte no quita lo valiente eso en cuanto a las maneras de los policías al comunicarse con los con los policías los policías comunicarse con los policías te equivocaste lo otro es que es ilegal libar licor en la vida pública y más en los lugares donde están menores de edad si estaban libando licor eso es un delito pero aquí no está hablando el muchacho de eso irresponsable también del medio no decir esa parte si estaban libando licor eso sí está mal y el muchacho no está hablando de eso por favor que me aclaren bien en los doritos por favor no solamente es satanizar a las unidades de la policía ellos están haciendo un trabajo y si hay un reporte de que están libando licor y probablemente están fumándose su cosa no sé no me consta pero si se están fumando su cosa por ahí también eso está malo supuestamente jugando fútbol que pasó armar también eso no entonces vamos a ver que esto tiene su doblado papá vamos a ver qué pasa a continuación necesitamos detrás de los tres doritos después you know brah